Invitado a esta feria, a esta bonita feria que el día de hoy comienza. Un saludo para todas las autoridades, para el público en general, para las reinas, para todos los que están aquí presentes, de parte de sus amigos del Trio Luveni de Cárdenas de Luis Potosí. Esperemos que disfruten la música que vamos a interpretar esta bonita noche. Y vamos a continuar con un bonito tema, algo del Trio Los Tecolines. Esto se llama Amor de mi boío. Amor de mi boío Amor de mi boío. Amor de mi boío. Quiero prendarle a las blones, el canto de mi montuno. Es mi vida, una linda guajirita, la cosita más bonita. Trigueña, es todo amor. Lo que reina en mi boío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar en la aurora sus lindos colores Matiza de encanto vínido de amores Al despertar a mi linda guajinita dejó un beso en su hojita Que adoro, de nuevo el sol me recuerda aquella día En su plena losanía reclamar Luego se vea el cuerpo y una manita blanca Que me dice adiós ¡Gracias! 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 Muchas gracias por esos aplausos Nos los está escuchando muy bien A continuación para recordar a ese cantautor Ese cantautor mexicano, algo del señor Juan Gabriel Esto que dice así, ¿Por qué me hace llorar?